SER PODCAST 2.200.000 gazatíes, la mitad de ellos niños y niñas, acorralados por las bombas y por un ejército de 300.000 soldados israelíes en una franja de apenas 40 kilómetros de largo por 10 de ancho. 1.300 israelíes asesinados, más de 200 secuestrados por Hamas. Lo nunca visto. Una masacre en un hospital con cientos de muertos en Gaza. De la misma manera que podemos decir que es una tragedia abominable matar a 270 jóvenes que estaban celebrando la vida. No podemos también decir que es una tragedia igualmente reprobable el que hayan muerto bajo las bombas 700 u 800 niños en Gaza. Crónica 24-7 Dos docenas de camionetas con ayuda para los 2.200.000 habitantes de la franja de Gaza a los que Israel ha cerrado el grifo del agua, el gas, la luz, los alimentos, las medicinas, el combustible, desde hace dos semanas. Veinte camiones es una cantidad ridícula. Estamos hablando de que Gaza lleva desde el año 2007 bajo bloqueo. Ya hay niños que están bebiendo agua salada según UNICEF. Ya se están haciendo operaciones sin anestesia. Ahora es totalmente medicina de guerra. Son pacientes politraumatizados con diversos grados de quemaduras. En el nuevo episodio de Crónica 24-7, episodio 95, el enviado especial de la cadenasera Jerusalén, Pablo Morán, nos trae las voces que nunca se escuchan, las de los musulmanes que viven en Israel o la de un rabino que pide unidad. Por de pronto no los escucho. No he escuchado a los jefes de las iglesias, tampoco a los grandes rabinos. No los he escuchado. Hay un silencio que acuso porque es un silencio cómplice. La comunidad árabe beduina dentro de Israel está formada por 200.000 musulmanes. Siempre han sido considerados ciudadanos de segunda dentro del Estado hebreo, incluso para protegerse de los proyectiles que llegan desde Gaza. Para comprobarlo, nos trasladamos al asentamiento de Raja, cerca de la ciudad de Berseba, al sur de Israel. Cuando suenan las sirenas, los vecinos de esta comunidad, que no tienen refugios en sus casas, tienen diez minutos para llegar a este descampado. Está entre chabolas. Y entran a un espacio de apenas dos metros de alto y, yo diría que unos tres metros y medio de largo, en el que apenas entran unas diez, quince personas. Los muros son de hormigón, son anchos, se ven unas paredes gruesas. Pero, en fin, esta es la única solución que tienen muchos vecinos de esta comunidad para resguardarse de los proyectiles que pueden llegar desde el otro lado de la franja. El gobierno nos prometió que nos traerían 52 refugios como este, pero, desgraciadamente, no han cumplido su promesa. Solo tenemos este. La gente dedicada a esto en el gobierno llamó a nuestro alcalde el domingo. Le dijeron que traerían a esos 52 refugios, pero, actualmente, no hemos recibido ninguno. Quien habla es Hassan Abu Ghalyum. Es el líder espiritual de esta comunidad beduina que ha sufrido la muerte de seis personas y la desaparición de una decena de vecinos en los ataques de Hamas del pasado día 7, entre ellos, Samí al-Jarjawi, hermano de Khalil. Mantenemos la fe. Si Dios quiere, puede que aún haya esperanza. Pero no creo que mi hermano, por lo que hemos visto, siga con vida. Es un hombre muy conocido en esta zona. Es padre de 30 niños con tres mujeres. La gente lo ama aquí. Es un hombre implicado con la comunidad. La comunidad está muy triste y su familia mucho más. Samí y parte de sus 30 sobrinos pasan los días tomando café y fumando sisa en su humilde chabola en el desierto del Negev, desde donde partió Khalil la mañana del día 7 hacia la explotación agrícola en la que trabajaba. Nada saben de él desde entonces y ninguna autoridad se ha puesto en contacto con ellos ni atiende sus llamadas para calmar la incertidumbre que sienten desde entonces. Esto ha sido una catástrofe para todos nosotros. Sabemos que algunos han muerto, pero no tenemos más información sobre si mi hermano está vivo o muerto o si está secuestrado. Todo lo que sabemos ha sido por lo que nos llega a través del móvil. La policía no nos da información. Solo esperamos esa información o alguna pista sobre el destino de nuestro hermano. Una dolorosa soledad que contrasta con la atención que reciben las familias de las víctimas y secuestrados israelíes. Con ellos comparten aquí la incertidumbre por lo que les pueda pasar a los suyos si el ejército invade Gaza. Claro, todos tenemos miedo por lo que está pasando. No sabemos si nuestro hermano está secuestrado o muerto. Por las imágenes que hemos visto en el móvil creemos que no está secuestrado. Pero nadie nos escucha. ¿Quién nos va a escuchar? Ni siquiera el gobierno lo hace. Nadie nos escucha. El papel de Hassan estas semanas ha sido el de prestar apoyo moral a esas familias con la ayuda de psicólogos expertos en contextos de guerra. También responder a las necesidades de quienes necesitan cobijo porque se han quedado sin casa por los proyectiles que llegan desde Gaza. Desde la Jaima, en la que nos recibe y en la que atiende los incesantes mensajes que le llegan a su móvil, se pueden escuchar los aviones israelíes que sobrevuelan la zona hacia la franja para continuar los bombardeos sobre Gaza. A mí me duele el corazón cuando escucho esos aviones. Es un sonido muy doloroso porque somos una gran comunidad que tiene hermanos y hermanas o familiares a ambos lados de la frontera de Gaza. Tenemos dos identidades, la israelí y la palestina. Así que cuando escuchamos caer los proyectiles sobre el lado de Gaza, nos impresiona como si nos estuvieran matando a nosotros. Esta no es la primera guerra que vive Hassan, pero sí las generaciones más jóvenes que le rodean, el impacto que está teniendo en ellos, los bombardeos sobre Gaza y la invasión terrestre, le preocupan. La gente anciana no se verá afectada porque han vivido muchas guerras, pero mi preocupación principal es el impacto que la guerra pueda tener entre la población joven. Esos jóvenes crecerán con odio y eso les marcará de por vida y a su habilidad para comprender al otro bando. Nosotros no tenemos influencia en esa gente, son ellos, la gente de la cúpula la que toma las decisiones acerca de si hay invasión o no. Ellos son los que tienen que estudiar todas las opciones. En todo caso, lo que nosotros decimos es paren la guerra. Son voces por la conciliación que apuestan por rebajar tensiones. También las hay en la comunidad judía. Cerca de Jerusalén nos encontramos con Yeramil Barilca. Es referente espiritual en un barrio a las afueras de la ciudad que deja este mensaje a judíos, musulmanes y católicos. Por de pronto no los escucho. No he escuchado a los jefes de las iglesias, tampoco a los grandes rabinos. No los he escuchado. Hay un silencio que acuso porque es un silencio cómplice. No he escuchado la condena unánime de las prédicas de las mezquitas, ni siquiera desde el punto de vista educativo, para que los feligreses comprendan lo terrible que fueron esos actos. Autoridades que reclaman paz en un contexto bélico que no se vivía en esta región desde hace décadas. Crónica 24-7 Periodista, novelista, poeta, ensayista. Pepe Carballo, detective. Es Manuel Vázquez Montalbán, un referente de la novela negra, de la crítica social y un referente también del buen comer y el buen cocinar. Me divierte mucho, me relaja muchísimo, es la única actividad manual que se hace, es decir, aparte de escribir la máquina. Así lo contaba en el programa Autorretratos de Televisión Española. Cocinando muevo las manos y comprobo el resultado de algo que he mezclado ahí que siempre es un producto, es una relación casi mágica como la cerámica. Cuando se cumplen 20 años de su muerte, nuestro compañero Carlos Cano nos da las recetas de la vida de Manuel Vázquez Montalbán. Bacalar Pilpil no se lo inventó la duquesa de la Sidonia, se lo debió inventar un señor vasco que cogió aquel pedazo de cartón y lo puso a remojo, un genio, un auténtico genio. El gran festín de Vázquez Montalbán, por Carlos Cano. Manuel Vázquez Montalbán fue mucho más que un escritor, como quedó claro en esta entrevista de Gemma Nierga en La Ventana. Aquí lo tengo a mi lado, muy buenas tardes, señor Vázquez Montalbán, pero aparte, yo quería hablar del señor Vázquez Montalbán y he invitado a una serie de personas que él conoce muy bien, como pueden ser Luis Dávila, especialista en deportes, buenas tardes. Buenas tardes. La baronesa Dorci, ¿lo pronuncio bien? Dorci. Sí, lo que no sé si pone la voz de baronesa o contestar. Baronesa, buenas tardes también. Puede ser una baronesa un poco especial. También nos acompaña el marido de la baronesa, Erudito Gastrónomo. Buenas tardes, señor Erudito. buenas tardes. También buenas tardes. ¿Quién más? Sixto Cámara. Sí, buenas tardes. Buenas tardes también. Y Manolo el empecinado. Sí, sí. Buenas tardes, Manolo. Esa entrevista se hizo el 20 de octubre de 1997, justo seis años antes de que Vázquez Montalbán muriera en el aeropuerto de Bangkok. Pero lo cierto es que para acceder a su legado gastronómico no hace falta rebuscar entre sus eudónimos. Estoy haciendo un pan con tomate, que es una de las instituciones culturales de Cataluña, junto a la montaña de Montserrat, el Barça. Entonces tiene su técnica, no te creas que, en primer lugar, el tomate debe ser maduro. Muy maduro, ya lo veo. El pan ha de ser de payés para que tenga corteza que rompa la pulpa. Ah, eso lo decía. Cuando fue al programa Con las manos en la masa, explicó muy claramente cómo se tiene que hacer el pan con tomate, un detalle que algunos catalanes, aún a día de hoy, le siguen agradeciendo. Miquel Iseta es el ministro de Cultura en Funciones. Es verdad que la gastronomía es importante en nuestra cultura, ¿no? Y, por ejemplo, siempre me hacía gracia la importancia que daba Vázquez Montalbán a un buen pan con tomate. Yo creo que merece la pena recuperar no solo sus libros, la literatura que nos ha legado, sino también ese gusto por la gastronomía. Pero como señala el periodista gastronómico Óscar Gómez, Vázquez Montalbán fue mucho más allá. Su prosa gastronómica que me parece de lo mejor y que nunca he leído, una riqueza léxica, un ritmo, una capacidad de análisis y de síntesis que para mí era descomunal. Casi nadie ha llegado a esa altura. Él era catalán y entendía y conocía muy bien esta cocina. Su libro El arte de comer en Cataluña es una de las obras que más y mejor describen el alma de la cocina catalana y supo serlo sin dejar de amar y explicar prolijamente el resto de cocinas de España. La cocina del Atlántico, del Norte, la cocina del mestizaje, la cocina andaluza, murciana, extremeña. Las novelas de Pepe Carballo han marcado a toda una generación pero entre investigación e investigación Vázquez Montalbán no solo entretenía, también analizaba la sociedad y culturizaba la cocina. Janeta Costa es la autora de la novela El chef ha muerto. Para mí es el gran inventor de un género y fíjate por qué, porque además no estamos hablando de la gastronomía como algo que siempre se ha entendido elitista. El Vázquez Montalbán que nos gusta es el que es capaz de hacer crítica social a través de la gastronomía. Un talento que como apunta Inés Butrón, Vázquez Montalbán demostraba con suma facilidad. Somos lo que comemos, pero dónde lo comemos, con quién comemos y sobre todo por qué lo comemos. Huele a su frito con tres palabras. Se ha definido un barrio. El periodista Pau Arenós de hecho lo sitúa entre los grandes de la novela negra dentro y fuera de España. Parecía como si la novela negra de raíz hispana, española, respecto a la norteamericana, al detective duro, al detective que no sabe comer y sabe sobre todo beber, pues tenía que ser peor contada, peor escrita, James, Chandler y no, 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 no. Y el secreto de su receta precisamente quizá estaba en los fogones. Cristina Jolón, periodista de La Vanguardia, vivió la muerte de Vázquez Montalbán como una de las mejores amigas de su hijo. Pasados unos días, yo escribí un reportaje yendo a su casa con Daniel y estuvimos viendo un poquito todo lo que había quedado en la nevera, en el congelador, todos aquellos fondos, porque él cuando escribía siempre tenía abajo en la cocina alguna cazuela en el fuego, alguna olla hirviendo. Pero para completar el retrato, nada mejor que escuchar a Maruja Torres. Había sido pobre, habíamos sido los niños pobres, él y yo, del barrio chino. Le gustaba mucho comer cosas muy buenas. Se hacía traer trufas por su agente Carmen Balceins. Siempre nos quejábamos los comensales de qué poca verdura nos ponen. Fuá, butifarra de no sé dónde. Y un día le se lo dije, voy a tener que traerme una lechuga en el bolso y esnifarla en el baño. Pero Manuel Vázquez Montalbán, siendo como fue un gran referente intelectual para la izquierda, demostró que se puede ser comunista y gastrónomo al mismo tiempo. Óscar Gómez y Arcadio Espada. Quizá fue el primer gran autor de nuestro país que señaló que ser de izquierdas no tienen nada que ver ni implica en absoluto renunciar a los placeres de la gastronomía. Claro, el comunismo está asociado o estaba asociado a la severidad, a la ortodoxia, ¿entiendes? Entonces, Manolo, pues, que es un comunista ortodoxo, nos dice, hombre, no solamente los de derechas pueden comer bien y pueden tal, nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Otra gran admiradora de Vázquez Montalbán, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aporta una reflexión interesante. Que la izquierda renuncie a esos espacios de la vida cotidianos que son los más importantes en la vida de la gente, error histórico, quizás el error histórico más grande de la izquierda, que espero que algún día lo podamos cambiar. Y en ese sentido, Montalbán hizo una gran aportación. El creador de Pepe Carvallo tenía las ideas muy claras, pero también su curiosidad fue insaciable. Por eso, cuando la periodista Cristina Fallarás le propuso ir a McDonald's para luego contarlo en las páginas del mundo, aceptó. Me dijo que le parecía una experiencia extraordinaria y que en todas partes había alimentos que merecían la pena, pero que sobre todo consideraba que lo de ir a un Macauto no rompía el espacio de intimidad, porque los dos únicos espacios de intimidad que quedaban para el hombre eran el coche y el váter. Vázquez Montalbán era un sabio divertido y disfrutón, por eso tanta gente le echa de menos. También el actor Juan Echanove. Tuve ocasión, gracias a Joan de Sagarra, de entrar en contacto con una magnífica reunión de amigos y de tertulia que se reunían en Casa Leopoldo y de hablar bastante con Vázquez Montalbán de dónde tenía que ir a tomar el mejor suquet de rap que hacían en Barcelona. Y eso por no hablar de cocineros como Ferran Adrià o Carmar Ruscalleda. Yo lo conocí primero como cliente del Bulli. Sí que es verdad que a nivel gastronómico igual no se habla lo que se merece que se hablará. Dijo una frase magnífica Ruscalleda si no te cansas lo conseguirás. Quien quiera rendirle un pequeño tributo particular quizá pueda hacerlo con un brindis. Mi padre solía terminar o empezar las comidas con un brindis que solía ser ese brindis por la caída del régimen. ¿Qué régimen no importa? Pues eso, por la caída del régimen ¿qué régimen no importa? y por Vázquez Montalbán. Crónica 24-7 Mis padres habían pasado muchas estrecheces. Es Carlitos, el hijo pequeño de los Alcántara y con su voz empezó Cuéntame hace 22 años en Televisión Española. Mi abuela aún más ahora era una mujer de mucho punto y pocas palabras. El doctor Martin Luther King premio Nobel de la Paz 1964 ha muerto en Memphis a consecuencia de un tiro recibido en la cabeza. Llegaba así a nuestras pantallas una primera escena en la que la abuela Herminia escuchaba la noticia del asesinato de Martin Luther King en una radio de mesa mientras Tony el hijo mayor entraba a la habitación oyendo el Black is Black de los bravos en un transistor de mano. Así con la escena de una familia cualquiera de un día cualquiera de abril del 68 de la España franquista empezaba una serie que termina ahora después de más de 400 episodios miles de actores y millones de espectadores. Nosotros en Crónica 24-7 nos colamos en este trozo de historia de la televisión en España con la radio siempre como música de fondo. Cuéntame la radio por Julio Guerra. Desde que mi abuela encendía la radio en la cocina todas las mañanas hasta que mi padre se acostaba escuchando los deportes aquel aparato que entró en nuestras casas mucho antes que la televisión se pasaba encendido casi 24 horas al día. La radio en Cuéntame se escucha en casa en el bar y hasta en la calle porque la historia de Cuéntame es la historia de España e indirectamente la historia de la radio. Empezó como todos los días de todos los años que yo alcanzaba a recordar con la radio puesta. En Cuéntame se escucharon muchas radionovelas que están poniendo la saga de los porretas y se escuchó mucho la SER. La sociedad española de radiodifusión presenta desde Amarrosa Acaba el gata fin de semana y Carlitos es como el Bobby de Glané de San Genaro y como no el gran consultorio de la radio que empezó en Radio Barcelona un consultorio al que uno de los personajes Paquita llegó a escribir y que fue la gran decepción de la abuela de los Alcántara en Cuéntame llamaban a la radio la preferían a la televisión y se enteraron por ella de grandes acontecimientos su excelencia el jefe del estado generalísimo Franco ha fallecido desde la muerte de Franco que lo han legalizado que lo han legalizado lo acaban de decir en la radio hasta la legalización del PC buenas noches señoras y señores gracias por sintonizar Radio Centro la radio ha jugado un papel tan importante en Cuéntame que uno de sus protagonistas Tony trabajó en ella todavía tenemos censura en todos los medios tú sabes que todas las emisoras de radio están obligadas a emitir el parte de Radio Nacional y aunque esa radio era supuestamente inventada Radio Centro se llamaba lo cierto es que se parecía bastante a esta en la que trabajamos un teniente coronel de la Guardia Civil ha subido al estrado y lleva la narración de Tony Alcántara del 23F nos recuerda la de Rafael Luis Díaz hay un teniente coronel que con una pistola sube todos esos programas habían puesto voz y sonido a nuestras vidas y sin ellos yo no podría contar la historia de mi familia ni la de la España de aquellos años Cuéntame empieza su última temporada veremos qué papel tiene la radio en estos últimos capítulos los Alcántara dejan de contarnos nuestro pasado el presente lo seguiremos escuchando aquí Crónica 24-7 Esto es Crónica 24-7 el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios Esto ha sido una catástrofe para todos nosotros Sabemos que algunos han muerto pero no tenemos más información sobre si mi hermano está vivo o muerto o si está secuestrado Historias Querida Elena Francis Tengo un novio desde hace bastante pero no sé qué me pasa que me parece que le quiero como a un primo nada más Crónica 24-7 es una producción de SER Podcast Es verdad que la gastronomía es importante en nuestra cultura y por ejemplo siempre me hacía gracia la importancia que daba Vázquez Montalbán a un buen pan con tomate Dirección Eva Aguado Está en todas las plataformas Suscríbete Realización y diseño sonoro Roberto García Gracias